o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré dos posibles soluciones para cuando el celular el y tiene la pantalla negra o el celular el y no prende o no enciende para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que haré todo lo posible por ayudarte bueno la primera posible solución es que vayamos al teléfono y pues destapemos dicho teléfono yo voy a sacar la carcasa la parte de atrás y acá como estamos viendo en la parte de atrás los ellos tienen el botón de apagado en la parte de atrás entonces por ejemplo en este caso lo tiene acá en el medio voy a acercar la cámara y ustedes lo que tienen que hacer es este darle con el dedo allí y mantenerlo presionado hasta que encienda el teléfono celular en algunos casos otros teléfonos no tienen ese botón así de esta manera entonces tiene como por decir dos bolitas como de metal que van juntas entonces este como estamos viendo en pantalla entonces que tienes que hacer con esas dos bolitas lo que vas a hacer es colocar el destornillador el destornillador de pala y como se encuentran unidas ustedes lo que van a hacer es presionar la mantener presionado allí hasta que encienda ok ustedes lo presionan con mucho cuidado y ya verán que el celular muchas veces enciende lo que pasa es que debe ser que con la tapa del teléfono el jeep con esa etapa puede ser que cuando le das a encender no haga un contacto adecuado con esas bolitas digámoslo así de esa manera para que entiendan no hacen un contacto directo con el teléfono celular a la hora de presionar con el dedo que entonces háganlo de esa manera y verán que el celular enciende si no te funciona con esa primera posible solución yo les invito a cargar el teléfono celular ponga mucha atención van a poner a cargar el teléfono celular por una hora que ustedes lo ponen a cargar y luego van a quitarle el cargador ok a esa hora de carga y luego lo que van a hacer lo siguiente van a presionar por varios minutos el botón de encendido lo van a mantener presionado ustedes lo mantienen presionada algunas personas les funciona a los dos minutos haberlo tenido presionado mientras que hay otras personas que duran hasta media hora con el dedo puesto allí hasta que les enciende ok ya que puede ser que tengas un problema con el teléfono celular y pues si estás viendo este vídeo porque no quieres ir a un técnico para que te arregle ese problema de otra manera porque como les dije puede ser que no esté haciendo un contacto adecuado ese botón de encendido a la hora de presionarlo con el dedo bueno mis amigos espero que les haya servido estas dos posibles soluciones por favor les pido algo de todo corazón dale me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instalar una otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu teléfono celular si quieres aumentar la velocidad de tu computadora o de tu internet les recomiendo ir a la descripción del vídeo ahí les de unos vídeos buenísimos sobre eso muchos usuarios me lo han agradecido por haber hecho este tipo de vídeos así que me despido ustedes hasta luego